... Así que bueno, pero para hablar de eso, nada mejor que tener a un abogado que queremos mucho y que ya hemos hablado en otra oportunidad, al doctor Luis Federico Arias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Adrián Albor, Gustavo Rojas y quien le habla, Susana Nasuti. Estamos con usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer hablar con ustedes. Bueno, doctor, yo le di el pie. En realidad me gustaría primero hablar de esta historia novela desopilante que yo lo llamaría Los ricos no piden permiso. Ya hubo una, no soy original, ¿no? Así que nos habla un poco de un tema estrictamente civil, ¿cómo fue que se desarrolló y terminó? En un desalojo como el que terminó, ¿no? Bueno, tenemos un problema que se ha generado dentro del ordenamiento jurídico a partir de la incorporación en los códigos procesales penales, tanto de la Nación como de las provincias, de un artículo que le permite a los jueces penales llevar a cabo desalojos, como medidas cautelares. Las medidas cautelares son instrumentales. Hoy escuchaba el fallo de la jueza Castaño de Entre Ríos y explicaba, sí, las medidas cautelares son instrumentales. Están, por decirlo de algún modo coloquial, atadas al resultado. Es decir, yo te debo dinero a vos y, bueno, este vos, para poder cobrarte en el caso de que hay una sentencia contra mí, me embargas los bienes. El embargo tiene que ver con el resultado de una sentencia definitiva. En el ámbito penal, la medida cautelar por excelencia es la prisión preventiva. O sea, digamos, te encierran para, si te dicta una condena de privación de la libertad, puedas responder frente a ella. Pero no un desalojo. ¿Qué instrumentalidad tiene el desalojo respecto de una condena en un delito de usurpación donde hay penas privativas de la libertad? No tiene ninguna relación, ningún vínculo. O sea, no hay ninguna instrumentalidad. La metieron estas normas de contrabando en el Código Procesal Penal ¿para qué? Para evitar un juicio civil. Porque en un juicio civil le tenés que dar a los pobres el derecho de defenderse. Y los pobres no tienen derecho de defenderse. Viene el fiscal, viene la policía atrás, las balas, los tiros, le queman la casilla, las mascotas, todo y otra cosa. Porque lo hacen naudita parte y además le firman cheques en blanco a los jueces para que desalojen como quieran. Cuanto mucho le dicen, miren, con la menor fuerza posible, utilización de la menor fuerza posible y de día. Y nada más. Cuando hay estándares internacionales que cumplen, por ejemplo, la Observación General 7 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece claramente diversas pautas. ¿Cómo cuáles? No se puede dejar a una persona en la calle para defender la propiedad privada. Vos imaginate un niño. Aún cuando los padres hayan cometido usurpación, vamos a suponer peor escenario porque parece que todas las tomas y las ocupaciones de tierra ahora son usurpaciones, cosa que no es cierto. La usurpación en el artículo 181 del Código Penal tiene características muy específicas. Tiene que haber violencia, fracción, clandestinidad, tiene que haber desposesión. Si hay un terreno que está desocupado con signos de abandono y hay una ocupación pacífica, pública, no hay usurpación. Lo que hay es una ocupación, que es muy diferente. Pero aquí todos llamamos usurpación a cualquier cosa, porque criminalizamos una cuestión social que es el enorme déficit habitacional aquí en la Argentina, de 3 millones de viviendas, multipliando esto por 4, por 5, le da casi la mitad de la población argentina con déficit habitacional, en estadísticas que son anteriores a la época de pandemia. Imagínense ahora donde ha aumentado la pobreza, lo que es el déficit habitacional en la Argentina. Y entonces, ¿qué ocurre? Los intendentes del Conurbano, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, van y se reúnen con el gobernador preocupados por la toma de tierra. ¿Por qué están preocupados por la toma de tierra? Casi siempre es una cuestión civil, no es una cuestión de Estado. Bueno, están preocupados porque se les acaba el negocio. Porque, en primer lugar, no quieren tener pobres, quieren tener countries, quieren tener ciudadanos de alto poder contributivo, no quieren los intendentes del Conurbano tener pobres. Pero, además de eso, no hay negocio más fabuloso que la subdivisión de la tierra. Vos tenés una hectárea rural, la convertís, pasándola por el Consejo Liberante y pasando por alguna otra oficina, ustedes me entienden. Digamos, convertís una hectárea rural que te cuesta 30 mil dólares, en 40 lotes que valen cada uno 70 mil. Es decir, sacás por cada lote más del doble de lo que pagaste una hectárea rural. Es decir, estás ganando casi 2 millones y medio de dólares por cada hectárea. Por cada hectárea. Imagínate el negocio que es eso. Fabuloso. Y, lógicamente, aquí nadie hace nada gratis. Siempre, para que el Consejo Liberante te cambie los indicadores urbanísticos, tenés que repartir, tenés que untar. Esto es la verdad. Entonces, el problema aquí lo tenemos también a nivel político. Y con esto tenemos que ser una auténtica autocrítica. Y, digamos, porque siempre terminan castigados los sectores más vulnerables. Que en este caso, habrá especuladores, porque los hay, por supuesto. Hay usurpaciones, y las hay también. Normalmente tienen protección policial. Son personas que tienen protección política, policial. Van rompen el alantado, se meten en cualquier tierra, y después se la venden. Le venden la posesión a la gente. A muy bajo precio. En realidad, una tierra que ha sido ocupada. Pero bueno, estas especulaciones se dan, pero no es la gente humilde la que hace eso. Son especuladores, ¿no? Que después utilizan la necesidad. Porque siempre que hay necesidad de un derecho, pero también hay alguien que la explota. Entonces, bueno, tenemos que sincerarnos y hablar sin hipocresía sobre estos asuntos. Yo lo que veo es eso, que hay una enorme hipocresía. Porque, en definitiva, lo que hay es una gran aporofobia. Odio a los pobres. Lo que molesta no son las ocupaciones de tierra, no son las usurpaciones. Molestan a los pobres. Porque si a vos te usurpan una propiedad para hacer un cante en el frente de tu casa, nadie dice nada. La mayoría de los cantes están irregulares. Y qué casualidad, los intendentes no saben nada de eso. No saben que están irregulares ahí. Bueno, en realidad, lo que no se quiere es eso. Es decir, a vos te ocupan toda la tierra de la zona de camino, en la ruta, para plantar soja, y nadie dice nada, pero te ponen una casilla de chapa y es un escándalo. Entonces, me parece que hay mucha hipocresía en toda esta cuestión. Tenemos que tratar de sincerar, si realmente somos un gobierno popular, tenemos que ayudar a la gente pobre, a la gente humilde. Porque la principal función de un gobierno es brindar trabajo y vivienda. Porque son los dos derechos sin los cuales no se pueden ejercer el resto de los derechos. Sin trabajo no tenés dinero. Y sin dinero no podés comprar alimento, no podés tener agua, no podés tener luz, no podés tener nada. Sin vivienda no podés tener derecho a la salud, porque al intemperie no se consigue. No tenés derecho a la alimentación, al agua tampoco, a los servicios, ni hablar de la intimidad. Entonces, son dos derechos que permiten el desarrollo de los restantes derechos fundamentales de la gente, el trabajo y la vivienda. Entonces, no puede ser que los intendentes se reúnan con el gobernador de la provincia a plantearle el problema, que están preocupados por la toma de tierras, y en vez de estar preocupados por el déficit habitacional, por ejemplo, no por la falta de trabajo. Esto yo creo que estamos en un grave problema que tiene contornos ribetes y biológicos, fundamentalmente, profundos ribetes y biológicos. Sí, estamos hablando con el ex juez Luis Arias, y remarco esto porque fue uno de los jueces que, por decir estas cosas en términos jurídicos, porque era uno de los juzgados que tenía mejor funcionamiento en la jurisdicción de La Plata, y, por casualidad, estas condivisiones los llevaron, no como abonadido a tener 10, 15 causas, o a Bruglia o a Bertuzzi a acomodarse en las miedas del poder, sino precisamente a que estos mismos que hoy desalojan, y me refiero al Poder Judicial, en función de estos intereses que terminan haciendo esto que bien, digamos, daba pena interrumpirlo que interrumpirlo por la lógica a la que arribaba. Y la pregunta que me anima es a plantear si, desde el punto de vista sociopolítico, político, pero obviamente, y como consecuencia desde lo jurídico, nos debemos un debate en términos de cómo se definen de esto de los derechos de los más desposeídos, de los desposeídos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en la Constitución de 49 se hablaba de la propiedad en función social, y parece que eso no está en el debate público, ¿no, Luis? Sí, lógicamente, pero la ley de hábitat, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de acceso justo al hábitat, la 14.449, establece claramente la función social de la propiedad. Ahora, decime, ¿qué juez penal aplica? No saben, no la conocen, o la... Miren, lean el fallo de la Cámara, de Cámara, del desalojo de Guernica, no la menciona, no la menciona. Dice, bueno, sí, está bien, el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 11.1 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 14.1 de la Constitución. Está todo bárbaro, dice la Cámara, ¿no? Pero el particular no tiene por qué soportar eso, dice. Entonces, que se vaya. Y violamos los derechos. Es un disparate. No menciona, no aplica la ley, o la aplican parcialmente a su conveniencia. Entonces, me parece, y nosotros no decimos nada, no quedamos callados. Digo, cuando hablo de nosotros, hablo de los gobiernos populares, ¿no? Y consentimos y vamos, ponemos la cabeza en el cadarzo para que se la corten a nuestros compañeros. Entonces, me parece que es un disparate. Los jueces penales no pueden intervenir en estas cuestiones porque lo criminalizan todo y además tienen normalmente un desconocimiento total de las normas de carácter social. aplican el Código Penal, el Código Procesal, y no lo sacás de eso. No existe en el mundo otra norma. Y esas normas están por encima de todo. Y toda ocupación es un delito. Entonces, bueno, termina, a pesar de que en Garnica, por ejemplo, no había alambrados. Iban a hacer un country, van a hacer un country, una cancha de golf, no sé, para un country enorme y son tan crotos que ni siquiera pusieron un alambrado olímpico. Entonces, lógico, ¿cómo no lo van a ocupar? Ahora, ¿cometen delito por meterse en una tierra que está sin alambrado, plenado del día, pacíficamente? No. Y sin embargo, los jueces penales, para eso es delito. Pero, digamos, terminan criminalizando todas las cuestiones de carácter social. La protesta, en este caso las ocupaciones de tierra. Y entonces todos empezamos a hablar de usurpación. Hasta el presidente de la nación o el gobernador, en un primer momento, dijeron, no, las ocupaciones de tierra son todas ilegales. Y en este país, verdaderamente, los grandes tabatenientes hicieron sus grandes extensiones, su latifundio en más ocupaciones de tierra y usucapiones, ¿no? ¿Por qué? Porque para los habitantes originarios, la tierra era sagrada, digamos, es la Pachamama, es un bien sagrado. Nadie se puede apropiar de Dios, de lo sagrado. Bueno, entonces no conocían los límites de la propiedad como nosotros conocemos. Esto fue aprovechado hasta el día de hoy, convenientemente, por quienes conocen la cuestión dominial, registral, para quedarse con las tierras que ancestralmente tenían nuestros pueblos. Aún sigue pasando, ¿no es cierto? Y ni hablar en el sur de la Argentina, ¿cierto? Cuando vinieron los ingleses y poblaron la Patagonia y se apropiaron de toda la tierra que tenían nuestros pueblos originarios, ¿no? Este, murieron los guanacos, que eran los con los cuales se alimentaban nuestros indios. Y cuando no tenían guanacos, fueron y empezaron a matar ovejas, porque ellos no sabían, pasaban en alambrados. ¿Qué era el alambrado? ¿Qué significaba? Nada. Este, y tomaban las ovejas, las mataban, y entonces aparecieron los cazadores de indios para luchar contra los indios ladrones de ganado de ovejas. Este, ¿y qué hacían? Pagaban una libra esterlina por cada par de orejas de los indios. Pero como había cazadores de indios buenos, este, que los dejaban vivos, empezaron a pagar una libra esterlina por cada par de testículos que traían para asegurarles que si por lo menos no los mataban no tuvieran descendencia. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Es decir, la matriz es la misma. Y, claro, eran los indios en su propia tierra, ¿no? Que les habían alambrado. Bueno, la Argentina, en algún momento vamos a tener que debatir profundamente esta cuestión de la tierra, donde el 1% de la población concentra más de una tercera parte de la tierra del país. Sí, el primer peronismo determinaba estas ciudades productivas con un sentido que desarmaba esta estructura del conurbano que en la década del 60, a fines de los 50, empezó a poblar todo lo que era a los alrededores de la ciudad. Se dejó de planificar, o nunca se planificó, en función del interés de las comunidades, sino que se hizo en función de algún negocio, como hoy. Hoy es el negocio inmobiliario. En vez de construir, es increíble. En vez de construir comunidad, en vez de construir barrios, se construyen barrios cerrados exclusivos. Y a veces auspiciados por el propio Estado. Esto es lo paradójico, ¿no? El propio Estado. Aficiados por el propio Estado, por lo que te digo. Los intendentes no quieren pobres. Tienen gente rica en su territorio. Tienen personas que tengan capacidad contributiva. Entonces, permiten que hagan cátric en cualquier lado. Zona baja, inundable, en ninguna aprobación. Te aprueban PH sin tener la habilitación correspondiente. Pagan tributos provinciales, como si fueran terrenos baldíos. En fin, y nadie dice nada, nadie se escandaliza. ¿Pero por qué? Porque no son pobres. Porque, reitero, lo que molesta son los pobres. No molestan las ocupaciones de tierra. ¿Qué parangón podemos, doctor, qué parangón podemos encontrar con lo que sucedió en Entre Ríos? Porque, en realidad, todos sabemos que es un conflicto absolutamente familiar, ¿no? Una partición de bienes donde, aparentemente, unos hermanos se aprovecharon de la hermana. Pero, bueno, más allá de eso, existe alguna similitud con lo que usted está hablando, ¿no? Estos patrones de estancia le sacaron una parte a una escuela agroecológica, así parecería, punta de rebenque con caballo, ¿no? Como en la época de los cowboys yanquis. ¿Qué opinas al respecto? Porque también ahí la justicia falló del lado del más poderoso. Mira, el proyecto Artías tuvo la virtud de poner en cuestión tres paradigmas, digamos, de un sector muy conservador de la sociedad. En primer lugar, la cuestión de la distribución de la tierra. En segundo lugar, los métodos de producción agroecológicos, frente al glifosato, que nos contamina a todos. Todos tenemos glifosato en sangre, en todo nuestro organismo, por lo que comemos, ¿no es cierto? Después el dinero va al exterior, pero el veneno queda acá. Y el tercer punto es el patriarcado rural, donde las hermanas, las mujeres, no cuentan, ¿no? Dice, firma acá, firmame acá, firmame acá, firmame acá. Es un tipo de violencia económica que está planteado en la ley de violencia contra la mujer y que, bueno, también se pone en debate a partir del proyecto Artías. Y por eso causa tanta irritación en los sectores tradicionales del poder. Bueno, creo que hay una situación de mucha violencia en Entre Ríos, de una fuerza paraestatal que es, y un sentido común que es aprovechado también por la oposición, ¿no? No nos olvidemos que esto fue un lanzamiento de campaña de Cambiemos, ¿no? Ahí había varios referentes de Cambiemos en Entre Ríos, tanto como en la toma de Guernica. Él fue ritondo ahí hacer el inicio de su campaña. ¿Por qué? Se intenta generar miedo en la sociedad a partir de las tomas. Mucha gente legitima la cuestión de las tomas, de los desalojos violentos y masivos, porque se ha generado, así como en la suerte, el sentido común de que se te van a meter en tu casa y te van a sacar y se van a quedar viviendo ellos, ¿no? Como que hay una violación de la propiedad privada sistemática, siempre acuden a esa noción, ¿no? Tanto ocurrió en Vicentino, ocurrió en Guernica, ocurrió ahora. Es decir, como que este gobierno es un conjunto de ladrones que van y se quedan con tu tierra. Esto es un poco el sentido que intentan transmitir, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros no entremos en ese juego y que comencemos de a poco a clarificar, frente a la opinión pública, todo lo que viene sucediendo. Como decía Juan Calaboyo, no se den a las presiones de los medios de comunicación y de los poderes fácticos. Bueno, Adrián. Estamos hablando con el doctor Luis Arias, el doctor Arias, que es el juez, que el gobierno que dijo que venía por la independencia judicial se llevó puesto por una razón muy sencilla, que es que paró los tarifazos. Tuvo la osadía de parar los tarifazos que llenaron los bolsillos de los amigos de Macri mientras el país se incendiaba, las empresas de servicios tenían ganancias extraordinarias y hubo un juez que tuvo la valentía de ponerle coto a eso y le costó la carrera. Y lo que esperamos de un gobierno peronista es la restauración, ¿no? Porque si nosotros queremos que nuestros funcionarios tengan la valentía de actuar como corresponde cuando los vientos soplan para otro lado, cuando los vientos vuelven a soplar para el lado que corresponde, hay que restaurar, ¿no? Esto es lo que pedimos al presidente, a las autoridades. No sabemos cuál es el proyecto de vida del doctor Arias en este momento, pero realmente por lo menos hay que ofrecerle la Corte Suprema Internacional del Universo, como mínimo. Pero más allá de eso, ese es un programa que se llama Dónde Está la Justicia, que no está dirigido exclusivamente a abogados, pero sí tiene una temática que es judicial. Y entonces queremos también contarle un poco a la audiencia que la propia Constitución Argentina, en su artículo 14 bis, garantiza el acceso a la vivienda digna y si hay un derecho a la vivienda digna, significa que hay un obligado. Y el obligado es el Estado de todos los derechos. Por un lado. Por otro lado, los... Y después quiero que usted me diga si coincide con esto que estoy diciendo. Por otro lado, los delitos son delitos cuando, digamos, se dan una serie de requisitos. Y uno de los requisitos es la injustificación de la conducta. Si yo mato a alguien que me viene a atacar a mí, yo maté en legítima defensa. Si yo tengo a mis hijos sin un techo arriba de la cabeza, y yo me meto en algún... Incluso si me meto en una casa privada, lo estoy haciendo para evitar un mal mayor. Y eso se llama Estado de necesidad y no es delito. La solución no puede ser penal. No sé si usted coincide conmigo, doctor. Sí, por supuesto. Yo creo que hay justamente... Eso quería expresar cuando decía de la criminalización permanente, ¿no? De la cuestión social. Siempre estamos hablando dentro del ámbito de la justicia penal. Entonces, genera una noción. Porque decir, por ejemplo, usurpación, calificar de usurpación a todas las situaciones de ocupaciones de tierra, es hablar de delincuencia. Porque la usurpación es un delito, ¿no? Entonces, las palabras no son inocentes. Si nosotros decimos usurpación... Ahí preguntaba un consultor muy importante en una encuesta, ¿qué opina usted de las usurpaciones de tierra? Y yo digo... A ver, esto lo hicieron mal la pregunta. Porque ¿quién va a estar a favor de la usurpación de tierra? Nadie. Es como si yo te preguntara, ¿quién está a favor del homicidio? Nadie. Lógicamente está a favor. Nadie quiere que la gente cometa delitos. Oye, si no... No todos son delitos. Entonces, Jaburich decía que la oligarquía es la dueña del diccionario. Entonces, ellos te califican y dicen, ¿qué es usurpación? ¿Qué no lo es? Entonces, es como que al manejar ese diccionario hay que revertir... Y ahí está la batalla cultural, ¿no? De la que trilladamente hablamos. Pero los conceptos se hacen al fondo muchas veces. Y no es fácil. Pero la verdad que es un gusto para nosotros escuchar tan sólidamente, porque una cosa es hablarlo como en el café, pero con citas en términos... Bueno, por algo fue juez federal, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero es fundamental para la comprensión cabal de este fenómeno que aparece en las pantallas y que recuerdo un reportaje que le hicieron a un hombre que decía que tenía séptimo grado. Cuando le preguntaron por la presencia de Pichetto y de Patriz Agurich dijo, bueno, no, pero yo no, muy complejo, pero defendía la propiedad privada. O sea, es así la cosa. Es que como hay que dar la batalla todo el tiempo desde los conceptos también. Sí, yo te quería decir, no fui juez federal, fui juez provincial. Ah, perdón, perdón. Y me inventaron a mí 21 cargos para desplazarme al cargo de mis funciones, que todas son sentencias, que son decisiones jurisdiccionales. Los jueces no podemos ser sometidos a un proceso disciplinario o desplazamiento por el contenido de nuestras decisiones jurisdiccionales. No se lo intentaron hacer a Rasbega también, no pudieron. Conmigo sí, y me inventaron 21 cargos, todas decisiones protectorias de derechos humanos fundamentales. De los 21 cargos, 5 de ellos fueron mi intervención en desalojos masivos. Y bueno, he visto situaciones tremendas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, un desalojo hace 10 años en Gorina. Los desalojaron, hacía gente que estaba, hacía 20 años que vivían la vida del ferrocarril, porque estaban al lado del country Gran Bell, un country donde viven dirigentes políticos, jueces, el propio intendente, algunos candidatos, candidates nuestros, este, bueno, un country muy importante en la ciudad de La Plata, ¿no? Y que así a esta gente le bajaba el valor de los terrenos del country porque nadie quería tener un asentamiento al lado de su tierra, en un country, ¿no? Entonces, no los podían vender, los tenían que vender desde la precio más bajo. ¿Qué hicieron? Algunos jueces, un juez que vivía enfrente, los cristales que vivían del lado adentro del country, les armaron una causa judicial, la gente vivía hace 20 años ahí, ¿eh? En el documento de los chicos figuraba ese domicilio. Este, les armaron una causa y los citaron, y los desplazaron, este, violentamente a los tiros, y quemándole sus casitas y sus mascotas, ¿no? Este, no les importó si había niños, personas discapacitadas, mujeres. Por suerte, con este, el auxilio de la CTA, en aquel entonces, lograron hacer un barrio, este, que se llama La Emilia, muy lindo, en la ciudad de La Plata, donde ahora están viviendo. Pero también hubo otros desalojos, como el de Abasto, en el año 2015. Hoy lo recordábamos con Gabriel Mariotto, donde él tuvo una intervención muy importante. Este, también, por cuestiones inmobiliarias, interferimos en un negocio inmobiliario. Y eso, este, fue durante el gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Con, siendo ministro de Seguridad, Ovaldo Granado. Este, bueno, y ahí, Este, también, fue un desalojo violento, ya se había presentado un proyecto de ley de expropiación, que finalmente se sancionó, y en tres meses logramos la expropiación. Los ocupantes esperaron afuera, ¿no? Se metieron, no hicieron un asentamiento, se hizo una subdivisión de la tierra, con espacios urbanos, con, este, bueno, equipamiento urbano. Se proyectó un barrio. Este, finalmente no se pudo lograr por el cambio de gobierno, pero estaban las partidas presupuestarias para hacer las casas también. O sea, las cosas se pueden hacer. Reitero, hay que hacer un plan de viviendas de aquí a diez años para superar el déficit habitacional que tenemos. Hay que tratar de consensuarlo con la mayor cantidad de fuerzas posibles. Hay que generar un padrón de aspirantes a viviendas de carácter social. Y, bueno, el que ocupe una tierra queda fuera del padrón. Es decir, esa tendría que ser la condición. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo si verdaderamente queremos satisfacer los derechos fundamentales de nuestros sectores más protegidos. Bueno, doctor, como siempre decimos, la radio tiene tiempos tiranos. Nos quedaríamos todo el programa hablando con usted, porque la verdad que es un placer escucharlo, por eso nos quedamos callados. Así que le agradecemos mucho.